Muy buenos días, familias. Bueno, me presento, mi nombre es Valeria Lizama, ya soy estudiante de psicopedagogía, ya como antes me había mencionado. Empezamos con la actividad número 6, ya la caja de pesca. Esta actividad, bueno, es la segunda ya de esta semana. Ya estamos casi por terminar todo, así que esta es la última semana que nos queda. Ya este es el video explicativo de la actividad número 6, ya como le había mencionado, que es la caja de pesca. Los objetivos de la caja de pesca son. Los objetivos de la caja de pesca son los siguientes. Bueno, el objetivo, como yo le había mencionado, la actividad, es comprender los paso a paso de la actividad, que en este caso es la caja de pesca. Ya los niños tienen que comprender que es que todo, la confección, los materiales, todo es paso a paso, ya. No se tienen que anticipar a un paso sin no hacer el paso 1. No se pueden pasar al paso ya 2 si no hacen el paso 1. A eso me refiero, ya. Ellos tienen que hacer calmadamente todo el proceso, ya. Pero más adelante la brevesa. Ya también desarrollar la percepción por medio de esta actividad, que es la caja de pesca, perdón. Ya. Bueno, yo en esta actividad a los niños les mandé, ya la actividad eran, les indiqué tres técnicas de relajación. Que las tres técnicas de relajación nosotros las habíamos visto antes, yo ya se las había hecho antes, entonces se las volví a repetir para que ellos las volvieran a hacer, ya a realizar, y para que se acordaran de ellas, ya. Son tres técnicas de relajación, ya, que se las voy a ir diciendo paso a paso para que ustedes también se acuerden de estas técnicas. Ya. Bueno, la técnica número 1, ya, que es la, bueno, y le digo el zumbido de la vejita, pero sería más de otra forma. Ya, bueno, esta técnica, eh, con, eh, es, se hace, ya el niño tiene que, o tienen que sentarse ya cómodamente. Esta actividad, como varias veces la he repetido anteriormente, se puede hacer en el exterior, o dentro de la casa, o en el interior de la casa, ya. Pero claramente lo más recomendable es hacerla en el exterior, ya. Pero eso es a, a decisión de ustedes, ya. Pero, y bueno, yo la hice dentro de la casa, porque ya, eh, era más cómodo, ya. Así que, eh, yo la, la realizamos con, eh, mi compañente en, dentro de la casa. Ya, pero esta actividad sería, eh, sería ideal en el aire libre, obviamente. Ya, ya, pero eso es a decisión de cada uno. Bueno, esta actividad, bueno, esta técnica, perdón, es, eh, la vejita, ya. Ya, yo a los niños le indiqué, le mostré una imagen de una vejita y de la letra M, ya. Los niños en esta actividad, bueno, como les repetía, tenía que sentarse, eh, cómodamente, ya. Tienen que sentarse cómodamente, eh, derechos, muy derechos, muy derechos. El niño no puede estar así, curvado, porque, o si no, se va a sentir súper, no se va a sentir relajado, ya. Entonces, tiene que sentirse relajado, ya, con las piernas así. Como indio, como se dice, ya, tienen que colocarla así. Luego de esta técnica, eh, empezamos, extendemos las manos, el niño siempre tiene que colocar las manos así. No sé. Ya, colócalas así, para que así, él las pueda colocar en sus orejas, y pueda, eh, hacer así como una conchita, ya, que yo le llamo, y pueda hacerla así. Ya, el niño tiene que hacerla, repetirla, eh, una, dos, tres, pueden ser hasta cuatro veces, ya, para que las puedan repetir. Tienen que repetirla varias veces, porque así, eh, tienen que, para que se vayan acordando de la técnica, ya, frecuentemente. Porque, si la hacemos una vez, el niño no se va a acordar, va a decir, eh, pero si no me acuerdo, entonces, él se tiene que ir acordando, ya. Si la hacemos una o dos veces, en la tercera vez, en la cuarta vez, el niño ya se va a acordar, va a decir, ya, tengo que extender las manos, hacer las colitas, poner, colocármela en la, las manos de la oreja, ya, y hacer el sumido de la, bueno, entonces, eso queremos lograr, ya, y que claramente, y que lo haga solito, obviamente, que es una autonomía para él, y también motivación a la misma vez, porque él va a sentirse más activado de hacer la, eh, técnica de relajación solo. ¿Ya? Ustedes también, como padres, tienen que, eh, acompañarlo en esta técnica de relajación, ya, para que se sientan más, más acompañados, y no se sientan tan solitos, ya. La técnica número dos, es la técnica de globito. Aquí tengo un globito. Ya, esta técnica, eh, consiste en, que los niños también, eh, tienen que colocarse, eh, en posición correcta, ya, tienen que colocarse así, eh, sentarse súper bien, cómodamente, como ellos quieran, y tienen que, eh, tener un globito a mano, ya, eh, tienen que tener un globito a mano, para que ellos puedan inflar, inflar el globo lo más que puedan, lo más que puedan, ya, tienen que inflar el globito lo más que puedan, y ustedes, en el momento de cuando inflan el globo, ya, lo inflan, lo inflan, lo inflan, eh, y ahí queda muy grande el globito, ustedes les van preguntando, ¿y qué hay en el globito? ¿Qué sacaste de ti? ¿Y qué hay dentro del globito? ¿Me entienden? Ustedes dicen, ¿qué sentiste al inflar el globito? ¿Tenías rabia? ¿Tenías pena? Y les van, les vamos preguntando, ya. También una técnica también de, puede ser de emociones también, porque vamos a ver si el niño en esta, en esta técnica de evaluación, vamos a, a ver, vamos a observar si el niño tiene penas, si tiene rabia, si está estresado, ya, y millones de, eh, eh, factores que pueden influir en esta, en, en ellos, ya. Pero con esto vamos a ver, eh, qué es lo que podemos lograr, eh, observar. Porque algunos niños, eh, quizás sienten algo, pero uno no, 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 no puede verlo, no puede observarlo, ya. En esta ocasión, eh, yo, bueno, en la actividad, yo, mi acompañante, infló solamente un poquito el globo. Yo, en esta, en esta ocasión no le pregunté, eh, qué es lo que sentía, o por qué infló tan pequeño el globito. Porque, bueno, por tema personal, no le quise preguntar. Ya, aparte que era una actividad, eh, lúdica para niños. Entonces, por eso, por lo mismo. Pero, eh, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Preguntarle, consultarle, por qué inflaron el globito tan grande, o tan pequeño, o por qué no lo inflaron. Bueno, igual algunos globitos son súper duros. Así que, tienen que, como hacerle así primero. Estirarlos para que no sean tan duros para los niños. Porque algunos globitos, algunos globos, sí, son duros. Entonces, para niños es muy difícil. Ya, recordar también que esta técnica, eh, se hace solito. Él tiene que hacerla solito. Tiene que intentar hacerla solito. Si el niño no puede inflar el globo, una, dos, tres veces, ya la cuarta vez, tú le dices, ya, mira, yo te enseño. Mira, para que haga como imitación. Ya, el niño tiene que imitarla a usted, o al papito, la mamita. Tiene que imitarlo como hace la, eh, como inflarlo. Ya, eh, hay que tener, siempre observar al niño, para ver si él lo intenta una, dos, tres, o cinco veces. Ya, ya en la cuarta, quinta vez, uno tiene que decirle, mira, así, así es. ¿Ya? La técnica número tres, bueno, la técnica número tres, también es una técnica que había repetido anteriormente. Que también son estas tres técnicas. Yo las elegí porque me gustaron muchísimo. Ya, y porque uno siente y como que también se libera muchísimo. Las otras técnicas eran de yoga, que también son buenas, pero, eh, sentí que al niño le gustaron más estas, ya. Todas las técnicas son buenísimas. Ya, solamente elegí algunas para que el niño pudiera recordarle. Ya, esta técnica número tres es la imaginación del arbolito, ya. Que uno tiene que imaginar, imaginar un árbol de frutas. Ya, en esta ocasión, en la actividad, nosotros imaginamos un árbol de naranjas, ya. Y la, la observamos, todo. Extendimos los brazos, el niño tiene que extender súper bien los brazos, así. Y tiene que inhalar, sacar, agarrar. En el momento de sacar la fruta, el niño tiene que inhalar, exhalar, ya. Inhalar, exhalar, así. Y así sucesivamente, ya. Y el niño, tienen que observar, ustedes tienen que observar que el niño no haga esto. Rápido. No lo puede hacer rápido, ya. No lo puede hacer muy rápido porque el niño, entonces, como que, está, nos está haciendo, nos está relajando, nos está usando la técnica, ya. Entonces, tenemos que, el niño tiene que usarla correctamente, o sea, hacerla correctamente, ya. Tiene que tomarle, tomar la fruta. Inhalar. Botar. Ya, así es correctamente. Ya, también se pueden sentar, como ellos dicen, lo que sientan ellos, como se sientan cómodos, ellos lo pueden hacer, ya. Puede ser cualquier tipo de árbol, puede ser frutas también, o no pueden ser, o no es necesario que sean árboles tampoco. Ya, eso es la decisión del niño. Ya, puede ser, no sé, fruta, verdura, lo que él quiera, pero la cosa es que tienen que agarrar, dejar, agarrar, dejar, ya. Y siempre, inhalar, exhalar, así, ya, sucesivamente. Ya. Bueno, esta actividad, en esta actividad, necesitamos el computador, o el celular de ustedes, ya, para que los niños puedan ver la actividad en esto, ya en estos aparatos tecnológicos. Ya, una caja de zapatos, seis objetos seleccionados, ya, lápiz sin punta, una pitilla, y silicona. Ya, en esta, en esta ocasión, nosotros con mi acompañante, usamos una caja no de madera, ya, porque en esta ocasión, por lo menos yo no tenía una caja de madera. así que usé una caja de plástico, que es esta, les puedo mostrar, ya, esta caja de plástico la usé yo, porque como les digo, no tenía una caja de zapatos, pero puede ser cualquier caja, la cosa es que sea caja, ya, para que el niño pueda colocar dentro el objeto, ya. puede ser también, bueno, yo les comentaba a los niños en la actividad, que puede ser silicona líquida o silicona de pistola, ya, puede ser también, pero, obviamente, tienen que ser a la supervisión de ustedes para que no se vayan a quemar, no les pasear, ya. Esos son los materiales, bueno, ¿y cómo lo haremos? Bueno, esta actividad, recordar también que es la caja de pesca, ya, bueno, la caja de pesca es una herramienta de aprendizaje muy útil para estimular los sentidos del niño o niña y su interés por el mundo que lo rodea. Además, el uso del, el uso sistemático de esta, de esta caja contribuye a mejorar la motricidad fina, así como algunas habilidades motoras tan gruesas como los movimientos del vaciado, porque ellos tienen que, va a sonar súper fuerte, pero ellos tienen que, va a serlo como ejemplo, ellos tienen que vaciar la caja, también tienen con los objetos dentro, ya, y tienen que hacerlo, así, introducir de nuevo los objetos dentro de la caja, ya, también potencia mucho en la concentración, ya, incluso ayuda a relajar las tensiones cuando el niño se encuentra irritable, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, claro, relaja, relaja muchísimo, ¿por qué? Porque, bueno, en la ocasión de la actividad, bueno, en la actividad, como yo le decía, sí, sí se evidenciaba concentración, mucha concentración, bueno, mi modelo, mi acompañante, sí se concentró muchísimo, en el momento, él no podía agarrar, ya agarrar el objeto, no podía agarrarlo con la cuartita, entonces, él se concentró muchísimo para poder para poder obtener el objeto, ya, le costó, al final, que sí lo hizo, pero le costó harto, pero por eso, yo, como les decía anteriormente, ellos tienen que intentarlo, 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 hasta que lo puedan hacer, hasta que lo puedan lograr, ya, y si ya, como en la quinta vez, ya ellos no pueden hacerlo, ustedes ya ahí, prestan, pueden hacerlo, intentarlo también, y mostrarle al niño cómo, cómo se puede hacer, cuál es la manera, ya, como les decía, también, relaja las tensiones, ya, cuando el niño se siente muy irritable, ya, cuando el niño está muy irritado, nosotros decimos, ya, juguemos, juguemos la caja de pesca, pesquemos, entonces, él va a ir a pescar, va a sentirse bien, y va a poder liberar, liberar todas sus tensiones, toda su irritabilidad, y poder relajarse bien, ya, puede estar menos irritado, o frustrado, o estresado, lo que el niño tenga, ya, también, por si fuera poco, su uso permite que el niño descubra las características de diferentes objetos, en esta ocasión, mi acompañante usó figuras geométricas, ya, él lo quiso hacer con figuras geométricas, ya, como ustedes pueden ver, mire, tengo aquí las figuras para mostrarles como modelo, ya, diferentes figuras geométricas, ya, ven, así, entonces, él las introdujo, y también fueron estas, estas figuras que son como juguetes para armar, ya, él también utilizó esas, esas figuras, esos materiales, esos objetos, y también distintos objetos, ya, pueden ser mixtos también, ya, también, desarrollan el pensamiento concreto, también como abstracto, ya, seguimos, por qué es importante seguir los pasos, ya, bueno, yo, considero, a modo personal, considero que es muy importante seguir los pasos, porque así podemos llegar a realizar una, una actividad acorde, una actividad ya, bien, bien realizada, aquí quiero decir con esto que el niño siempre tiene que seguir paso a paso, y ustedes como padres, también, tienen que decir, no, hijo, como decía anteriormente en la, en otra ocasión, no se tiene que anticipar antes, digamos, el niño ya, digo, no, hagamos el paso número dos, no, primero, stop, tienen que, primero, el paso número uno ya, y después, el paso número dos, paso número tres, paso número cuatro, y si tiene hasta paso número diez, le damos hasta el paso número diez, pero tiene que seguir paso a paso ya, porque si no lo hacemos paso a paso, no podemos hacer la actividad correctamente, ya, bueno, eso es mi opinión, lo que opino yo, no, y lo que se tiene que hacer también, ya, lo que se tiene que hacer, porque, si nos anticipamos mucho después de la actividad, vamos a quedar nulos, vamos a ver cómo se hace la caja, la caja de pesca, qué instrumentos vamos a utilizar para la caja de pesca, entonces, tenemos que hacerlo paso a paso a la confección, ya, las cajas, si no la había mencionado antes, la caja puede ser plástica o de madera, la idea sería de, o sea, de madera, ¿verdad? de cartón, de cartón, ya, caja de zapatos, ya, y tienen que, como yo les decía, yo usé una caja de plástico, pero también la pueden decorar, la caja de zapatos, pueden hacerlo, ustedes quieran con ella, así por fuera, pueden adormarla, los niños, etcétera, para que lo hagan correctamente, ya, bueno, el paso a paso, yo, como les decía, les contaba, que el paso a paso se tiene que hacer correctamente, ¿por qué? Vamos a desarrollar las habilidades motoras, ya, con las cajas sensoriales, bueno, ay, disculpen, con las cajas de, de pesca, se desarrollan las habilidades motoras más finas, ya, como lo había dicho antes, en juegos como, eh, eh, tomar, tomar el lápiz, ya, poner, agarrar, con la, con la pitilla, el instrumento, ya, el objeto, en esta ocasión, ya, y, como él va, a desarrollar la motricidad, ya, en tomar, el lápiz, y la dejarlo, yo, en esta ocasión, le mostraba a los niños, que yo lo hice con hilo, ya, en lo ideal sería con pitilla, porque es más gruesa, pero yo en esta ocasión, le hice como, tres dobles de hilo, para que quedara así, bien, bien fin, ya, así lo hice yo, pero ustedes pueden hacerlo con pitilla, si es que tienen pitilla en la casa, o puede ser con cualquier cordelito, que puedan encontrar, ya, también, desarrolla las habilidades sociales, ¿qué te dice, qué quiere decir esto? que cuando intervienen, es más niños, o, familiares, ya, para el juego de las cajas, eh, aprenden a compartir, ya, pueden esperar los turnos, respetan a lo, a lo, a los acompañantes, ya, en esta ocasión, claro, digamos, si tenemos una familia de hermanos, o, eh, amigos, ellos van a esperar el turno de la persona, del niño que está jugando a la caja de pesca, ya, ellos van a esperar el turno, ya van a esperar, y van a decir, no, le toca el primero, después yo, entonces van a, a sociabilizar, y van a desarrollar las habilidades sociales, en este caso, ya, también de, eh, el desarrollo del concepto, eh, de, de organizar, ya, de contar, porque aquí van a contar los objetos, que tienen que ser, bueno, si ellos quieren colocar más objetos, todo es opcional, ya, como ya lo habíamos dicho, todo es, eh, modificable, así que ellos, si quieren usar más objetos, lo pueden usar, ya, entonces ellos van a aprender a, van a desarrollar, ya, eh, contar, organizar, ya, eh, unir, claro, las piezas, con la caña, ya, con la caña, para poder, eh, tomar la, la pieza, o sea, el objeto, en este caso, ya, se van a trabajar, todos esos conceptos matemáticos, que, porque van a tomar, van a, como que ellos van a calcular, el tema, bueno, en este caso, mi acompañante, calculaba muy bien, el tema de, no, voy a ponerlo un poquito más abajo, ya, lo tomé, ¿entienden? Entonces, eso, también se desarrolla mucho el habla, ya, ya que estos juegos, los niños amplían, eh, y refuerzan el vocabulario, ya, estas cajas de pesca, sirven para conversar, comenzar conversaciones, ¿qué quiero decir con esto? Que, a ellos se les pide hacer tareas, y ellos se expresan, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que el niño va, nosotros le vamos a decir, ya, toma, la figura, el objeto, rosado, ya, entonces, va, claro, va a intentar, tomar, con la caña de pesca, él, la figura rosada, entonces, la va a tomar, y, claro, lo va a intentar, lo va a intentar, y lo va a seguir intentando, entonces, ya, cuando ya, se frustra, nosotros, ya, claro, le ayudamos, un poquito, y, le decimos, ya, mira, si puede ser así, ¿me entienden? Entonces, para que ellos no se sientan tan frustrados, en este caso. Ya, también fomentan la creatividad, ya, como, todo juego de caja, caja de pesca, es libre, ya, no es estructurado, ya, porque, todo, como yo lo había dicho, es, modificable, ya, entra también la forma de la creatividad, ya, muestra su expresión también, en cómo, a lo mejor, ellos van a querer, decorar la caja, como le había dicho entonces, antes, ellos van a querer, eh, decorar la caja, o, ferma, objeto, o, objeto raro, como se dice, se puede llamar, entonces, puede ser cualquier objeto, ya, también, eh, vamos a desarrollar, eh, también, la expresión, se van a expresar mucho, con todo esto, a lo mejor, van a decirle, a la mamá, van a contarle historias, ya, van a, van a establecer la conversación, ya, en este caso, y también van a fomentar la, la creatividad, ya, porque a lo mejor ellos quieren, eh, buscar otro objeto distinto, a los que nosotros, bueno, teníamos pensado, ya, pero, como yo les digo, nuevamente, puede ser opcional, toda opcional, pero a lo mejor, eh, vamos a ver, eh, objetos, que ellos, los que, los objetos que más les gusten a ellos, los que más les agrade, ya, entonces, eh, también la creatividad, de qué objetos, ellos van a, van a, a colocar dentro de la caja, ya, y, bueno, el paso uno, ya de esta, eh, de esta actividad, como ya se lo había dicho, a los niños, eh, bueno, es confeccionar la caja de pesca, ya, confeccionar la caja de pesca, una vez que tengan el recipiente, bueno, en este caso, como ya había mencionado antes, mi recipiente de plástico, ya, puede ser cualquier recipiente, pero lo ideal, es el recipiente de caja, claro, caja de zapato, puede ser, una caja, grande, pequeña, mediana, da igual el tamaño, ya, pero que sí, que puedan, eh, eh, que puedan caber todos los objetos, los seis objetos, ya, bueno, también depende de los objetos también, si somos pequeños, obviamente, no hay problema, ya, como les había dicho, eh, bueno, aquí van a tener que, claramente, eh, van a tener que tener el recipiente, como les había dicho, la caja, en este caso, la caja, y van a tener que buscar, eh, cada elemento, que en este caso es, cada objeto van a tener que, eh, buscar, ya sea, eh, bolas, bolitas pequeñas, pueden ser cosas de la naturaleza también, ya, del exterior, pueden ser, eh, hojas, no sé, verduras, o sea, no, verduras no, eh, pueden ser muchas, infinitas cosas de la naturaleza, ya, bueno, tienen que imaginar, tienen que usar la creatividad, ahí es, la decisión del niño, ya, eh, luego de eso, el niño va a tener que, eh, introducir los objetos, dentro de la caja, ya, en este caso, también puede escoger cualquier tipo de objeto, como ya lo había dicho, desde artículos de cocina, como cuchara, también, medidores, embudos, ya, pueden ser cualquier, eh, cosa, o hojas, semillas, pero bueno, la hoja no son tan, bueno, igual sí puede ser, las hojas pueden tomar, así sí puede ser hojas, ya, o flores, ya, lo que ellos quieran, ya, si va a confeccionar una caja, sen, bueno, una caja de pesca, perdón, la decisión del, el tema, si la confecciona, bueno, él es dueño de hacer lo que quiera con, con la caja de pesca, ya, puede hacerla, puede pintarla, puede decorarla, puede hacer todo lo que quiera, ya, lo ideal, bueno, lo ideal, es que use, no sé, pueden ser, ah, también pueden ser, como le decía, objetos de la naturaleza, pueden ser piedras, ya, flores, ya, bueno, hay una, es muy frecuente, que se haga, la caja de pesca, con peces, ya, si ustedes quieren hacerle peces, en una hojita, da igual, no es tan, no es tan complicado, le pueden hacer, cajas de, o sea, cajas de pesca, pescaditos, así, pequeños, no tengo, no hay problema, ya es, es a decisión del niño, todo esto, ya, porque, claro, pesca, pescado, ya, es como, lógico, ya, después, eh, como ya le había repetido, yo usé hilo, ya, hilo, porque no tenía en esta ocasión, pitilla, entonces, utilicé hilo, le di, tres dobles, para que, pudiera, quedar así, oye, eso lo había mostrado, se lo mostré a los niños anteriormente, bueno, quedó súper grueso, y en lo que ustedes tienen que ayudar a los niños, bueno, no sé si los niños, bueno, no sé si la mayoría de los niños sabe hacer nudos, pero, ellos tienen que hacer este nudo, este nudo, bueno, tiene que quedar así, ese orificio, ya, tiene que quedar así, ya, con lápiz y ya, lógicamente, y ahí tiene que ser un lápiz sin punta, no puede ser con punta, porque, claro, no va a poder hacerle el nudito, aquí el lápiz, ya, no va a poder amarrar el lápiz con la pitilla, ya, bueno, y como les decía, si, bueno, si en casa tienen silicona caliente, o silicona líquida, fría, pueden utilizar las doyas, pero, con mucha precaución, claramente, el tema de la silicona, ya, y, bueno, ahí ya, está más explicativo el tema de, del tema de la pesca, ya tienen que hacerlo paso a paso, como yo les decía en el video, sin apuros, ya, todo calmado, las técnicas de relajación también las tienen que hacer, ya, súper calmados, ya, inhalar, exhalar, no se olviden de eso, que, y observar siempre al niño que no haga las técnicas de relajación, no, no, ya, entonces tienen que hacerla súper bien, calmados, ya, como, ustedes que están con ellos, tienen que observarlo, ya, que la hagan adecuadamente, y que la hagan no solamente una vez, sino que más de dos veces, tres veces, ya, bueno, esa ha sido mi explicación, de mi video, bueno, mi video explicativo, ya, espero que hayan comprendido un poco mejor la actividad número seis, que es la caza de pesca, y cualquier duda, consulta, me pueden hacer llegar a mí o a mis compañeras cualquier duda o consulta, ya, muchas gracias por escucharme, y nos vemos en la segunda, en la, en las otras actividades. Gracias.